Podemos ponernos de acuerdo en varios conceptos que son necesarios. En primer lugar, en la necesidad de la desclasificación absoluta de toda la información, la que repose en la Asamblea en cualquiera de sus comisiones y la que tenga en sus manos el Estado. El Presidente de la República se había comprometido a levantar el sigilo, la reserva de esta información, y hay que tomarle la palabra al Presidente de la República y la Asamblea tiene que pronunciarse en ese sentido. En segundo lugar, yo creo que las expresiones de los colegas del día de hoy son absolutamente claras. Esta información no puede ser manejada por la Comisión que en un momento determinado archivó el caso de la compra de los DRU. Lo que pasa es que estamos haciendo una vinculación mental que también es necesaria. Si es que de lo que se sabe, que dice el perito, es que la muerte del General Gabela está vinculada a este tipo de actividades precisamente y la Asamblea conoció en su momento esa información, no puede ir a la Comisión de Fiscalización. Creo que tenemos un consenso de que tiene que generarse una comisión ocasional que deberá ser conformada en los próximos días, en donde tendremos un acuerdo general sobre el texto y sobre la conformación de esta comisión, para lo cual elevo a moción y pido que se vote, señora Presidenta. Ese era el punto de información por parte del asambleísta Fabricio Villamar. ¡Gracias! ¡Gracias!